Se emociona, ya no razona y te empieza a cantar, que canta así, así, así Cada vez, cada vez que yo oigo hablar, cada vez, cada vez Me tiembla hasta las piernas, las piernas, y el corazón igual, y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y te empieza a cantar, que canta así, así, así Y se emociona, ya no razona y te empieza a cantar, que canta así, 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 así Y cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que yo oigo hablar ¡Qué increíble! Gran presentación de esta...